¡Hola peleros! Este de aquí es el Sonosmove, un altavoz que ya conocemos, un altavoz que nos gusta mucho, que es uno de los altavoces más populares de Sonos. Lo que pasa es que viene con una novedad, y es que tiene un nuevo aspecto, un nuevo aspecto en este color blanco luna. Después de unos cuantos meses de investigación, desarrollo y un montonazo de pruebas, vamos a sacarlo de su caja y os cuento cositas curiosas y anécdotas interesantes sobre él. ¡Al turrón! Bueno, los que ya habéis visto vídeos de Sonos en este canal sabéis que es una de mis marcas de tecnología favoritas. Yo utilizo todos los productos de Sonos en casa y el Sonosmove es uno de mis altavoces favoritos. Al final tiene un sonido que es muy bueno, a la par que es muy portable. Eso sí, cuando se lanzó en el mes de septiembre del año pasado y pude hacer la review, solamente había llegado en color negro. Esa fue una de mis mayores quejas, el que no había posibilidad de elegir colores. Casi diez meses después, Sonos ha lanzado este nuevo color blanco luna. Claro, solamente se me plantea un problemita y es que a mí me encanta el color blanco y ahora el negro, es decir, mi move negro va a ser el gran olvidado. Así que me he hecho con el nuevo Sonosmove en color blanco luna para sacarlo de su caja con vosotros a hacer este unboxing y contaros sobre él. Es una espinita que tengo clavada porque en su momento cuando probé el Sonosmove hice directamente la review, no hice un unboxing. Parece que la gente de Sonos ha escuchado mis plegarias y por fin puedo hacer un unboxing de un Sonosmove aquí. Vamos al lío. ¿Qué tenemos en la caja? Bueno, pues tenemos exactamente el mismo packaging que el Sonosmove original del año pasado. Lo único que, en vez de ser de color negra la caja, es de color blanco. Tenemos en la parte frontal Move, que es el nombre del producto, la silueta del altavoz. Tenemos aquí el micrófono que hace referencia a los asistentes de voz y la silueta de la base de carga. Tenemos aquí a una persona agarrando el Sonosmove a través de su asa, la misma imagen y por aquí tenemos algunas características que se resumen en una pequeña frase. Una pequeña frase que dice el altavoz inteligente de alta calidad con batería, porque este es el primer producto de Sonos con batería y también el primer producto con conectividad Bluetooth. También nos menciona la conectividad Wi-Fi, Google Assistant y Alexa y por otra parte tenemos aquí también que funciona con Apple Airplay 2. Vamos a abrirlo. Con el abre fácil, tenemos un abre fácil. No lo sabe nadie, las ganas que le tengo yo al Sonosmove en color blanco. Welcome, let's get started. La guía de inicio con la información para empezar a utilizar nuestro Sonosmove es súper fácil, lo vamos a configurar ahora juntos y por aquí el manual de seguridad e información importante. Hasta luego. Quitamos esto, que es como el protector en el que viene metido el Sonosmove. Todo de cartón reciclado, muy importante. Sacamos esto, que es la cajita de accesorios y sacamos el altavoz que está por aquí. ¡Ay! Tres kilos y medio de altavoces, que pesa un montón. Y ya no nos queda nada más. Vale, voy a dejar un momento el Sonosmove a un lado y me pongo a sacar el accesorio que viene en esta caja. En realidad nos dice lo que es, es el enchufe o la base de carga en la que se va a colocar nuestro Sonosmove. Que viene además súper bien puesto y súper bien colocadito. Quitamos esto y sacamos esto. Sí, bueno, me he cargado un poco el tema. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues tenemos este anillo que es el anillo sobre el que colocamos el Sonosmove para recargarlo y por aquí tenemos el adaptador a la corriente y el cable. Es que es súper bonito. En realidad no es blanco, es como gris. Es un gris clarito, no es blanco como tal. Ya estamos. El cargador, su cable con su adaptador a la corriente, con este pequeño brick. Y por aquí tenemos el anillo sobre el que vamos a colocar el Sonosmove para recargarlo. Estupendo. Y ahora vamos con el Sonosmove en color blanco luna. Lo primero que tenemos que hacer es quitarle este precinto de aquí. En realidad quitar esto es aceptar la declaración de conformidad del producto. Primer detalle. Lo que es la fundita del producto es de otro color. Es del mismo color que el altavoz. Este color blanco luna. Y aquí tenemos el altavoz. Oh my God, qué bonito. Vale, tenemos que quitarle en la parte de abajo este protector. El nuevo Sonosmove en color lunar white. Y además es que me encanta y me hace mucha ilusión porque es todo a juego. El cargador, el Sonos y la fundita. Para compararlo voy a coger mi Sonosmove. El mío. Este es el que he estado utilizando yo. Nada que ver el color, ¿verdad? Ay, es que estoy como un niño con zapatos nuevos. Yo creo que ya está conectado, ¿eh? Porque aquí ya me ha dado el visto bueno. Así que... Aquí lo que hace es explicarnos cómo funciona la función Bluetooth de el Sonosmove. El Sonosmove es el primer altavoz de Sonos que tiene conectividad Bluetooth. Eso significa que cuando no tenemos Wi-Fi disponible, que es cuando estamos en casa, y podemos enviar la música a través de la aplicación de Sonos, con Airplay 2, a través, por ejemplo, de Spotify Connect o de Google Cast, podemos conectarnos al altavoz de manera inalámbrica a través de Bluetooth y reproducir nuestra música. Esto viene muy bien si, por ejemplo, vamos a casa de un amigo y nos queremos llevar el altavoz. Para activarlo es muy sencillo. Simplemente tiene aquí en la parte de atrás un pequeño botón, le pulsamos ese botón, se activa la conectividad Bluetooth y es tan fácil como buscar en los ajustes, en los ajustes de Bluetooth, el Sonos y un numerito. Nos conectamos a él y podemos reproducir nuestra música sin ningún problema. Actualízame. Venga, pues te actualizo. Sonos está constantemente actualizando sus productos. Esto es una seña de identidad de la compañía. Normalmente lo hacen con parches de seguridad o de funciones o de cosas importantes que tiene que tener el producto, pero también para añadir nuevas funcionalidades. Así empezaron a llegar, por ejemplo, funcionalidades como los asistentes de voz, como Trueplay... Perfecto, ya he terminado. Y ahora nos habla de Trueplay. Trueplay es un sistema de ecualización automática. A diferencia del resto de altavoces, no hay que hacer una calibración manual, sino que los propios micrófonos que tiene integrados y también unos sistemas y algoritmos propios es capaz de calibrarse y ecualizarse automáticamente para adaptarse a la acústica de cada estancia. Así que le voy a dar a activar a otro Trueplay, que esto es muy importante. Y para demostrar que se ha conectado bien, vamos aquí... Uy, no, no quiero que te llames a Neymet. Move White. Y vamos a poner un temazo. Bueno, vale. Y ahora que hemos hecho el unboxing, vamos a hablar rápido del color. El color blanco luna, que es un gris ultraclaro. Desde luego no es el blanco sonos típico. De hecho, me he traído aquí el blanco sonos. Sí que es verdad que si no se hace una comparativa directa y está puesto en varias zonas de la casa, puede parecer el mismo color, pero se diferencian bastante, ¿eh? Como os contaba al principio, este color blanco luna para el sonos move es el resultado de muchos meses de investigación, desarrollo y pruebas para conseguir un color que vaya en consonancia con el resto de productos de sonos, que tenga mucho equilibrio y que además sea súper durable. Al final, el sonos move es un producto súper especial. En su momento, cuando se lanzó el sonos move original, que lo tengo por aquí en el evento en Berlín, estuve hablando con Kitty Sweetman, que es la directora del equipo de colores materiales y acabados en sonos. Y me estuvo contando el por qué habían elegido este tono shadow black y cuáles eran las ventajas químicas que llevaba este color para funcionar también en este producto. Ahora he leído una entrevista que ha hecho Kitty también en el que habla sobre cómo este color blanco luna ha supuesto un enorme trabajo para sonos, especialmente en cinco aspectos. El primero de ellos es porque han de encontrar un color muy atemporal. El color blanco al final es un color que va a encajar siempre. Podrían hacer un altavoz morado, podrían hacer un altavoz azul, pero todos esos pasan de moda y al final tenerlos todos los días en casa puede llegar a ser cansado. Un altavoz como este que está pensado para durar 5, 10, 15 años necesita de un color que no vaya a pasar de moda, que no nos vaya a cansar y que se integre súper bien. El segundo punto aún más importante es que los altavoces de sonos no tienen que parecer tecnología. Empezaron siéndolo, empezaron siendo altavoces con un acabado metálico típico y han acabado siendo productos de este estilo que se parecen más a un producto decorativo en casa y no tanto a un producto tecnológico como tal. De hecho, uno de los aspectos para ello es el acabado monolítico de los productos de sonos, especialmente en los move se nota muchísimo. Y es que todo el equipo en general tiene un aspecto como si lo hubiesen sumergido en un cubo de pintura porque todas las piezas y todas las partes tienen exactamente la misma tonalidad de color. Claro, eso también tiene su problemática en el desarrollo y es el punto número 3. Y es que Kitty afirmaba que las más de 20 partes diferentes que tiene el sonos move y los 20 materiales diferentes que utilizan, la parte de arriba de plástico, la parte del asa que es de goma, toda esta zona de aquí que tiene la rejilla con los puntos, la parte inferior que es de una goma aún más resistente, todos estos materiales se comportan de forma diferente al integrarles el color. Estas 20 zonas tienen una aleación química diferente y como anécdota contaba que el cable del cargador, es decir, este cable de la base de carga, cuando aplicaron las primeras pruebas tenía un tono bastante más rosado a pesar de que llevaba el mismo tono que el resto del producto. Y tuvieron que redesarrollar todo el proceso químico para ponerle el color a este cable para que tuviese exactamente el mismo tono. Pero al final lo más importante de este sonos move y por el motivo por el que no se había lanzado en blanco hasta el momento es el tema de la durabilidad y de la cantidad de sitios en las que va a estar presente. El color blanco sonos, que es como se llama este blanco brillante, engaja súper bien en casa porque es muy minimalista y queda bien en casi cualquier entorno. El problema es que es un color muy brillante, entonces si lo sacamos a la calle y le da el sol o hay demasiada luz natural, destaca bastante y no se integra del todo bien. Por eso buscaban algo un poco más orgánico y este color es muchísimo más orgánico para encajar en más lugares. Y por otra parte el tema de la durabilidad. El sonos move es un producto súper durable, tiene resistencia IP56, tiene protección frente al polvo, la arena, las caídas y muy importante los rayos ultravioleta. El color negro de este sonos move shadow black era capaz de repeler los rayos ultravioleta y han tenido que conseguir exactamente lo mismo en este lunar white. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero de ellos es porque los rayos del sol terminan comiéndose la pintura y si lo utilizamos en exteriores durante muchas horas no queremos que se deteriore el color del producto. Y por otra parte porque estos rayos UVA terminan calentando el altavoz. Solamente si tenemos un color que sea capaz de repeler estos rayos ultravioleta vamos a hacer que los componentes del altavoz no se dañen con el calor y sobre todo la batería. El sonos move lunar white mantiene todas las ventajas del sonos move que ya conocíamos porque en realidad es el mismo altavoz. Sigue teniendo todas las mismas funcionalidades, sigue teniendo el mismo sonido claro, con un buen rango dinámico, con un muy buen volumen, que se escucha súper fenomenal en cualquier situación, en interiores, en exteriores, donde sea necesario. La calibración automática a otro true play de la que hablábamos antes. La compatibilidad con los asistentes de voz Alexa y Google Assistant, una de las cosas que a mi me gusta y que quiero destacar, la batería. Y es que con la nueva actualización de software que han hecho, sonos S2, ahora tiene 11 horas de batería, una horita más que con la anterior actualización han conseguido optimizar todo mucho más para que tengamos más autonomía. Si estamos en casa lo tenemos puesto en su base para que esté siempre cargado y si nos vamos por ahí tenemos por aquí una conexión USB tipo C para recargarlo on the go con el cargador de nuestro móvil, de nuestro tablet o de lo que queramos. Si queréis saber más sobre la experiencia con el Sonos Move os animo a ver mi review, está publicado en el canal y os dejo también en la descripción el enlace. Cuesta 399€, no es un altavoz barato pero yo creo que merece muchísimo la pena, así que me alegro mucho de haberos enseñado este nuevo color blanco, me infarto de lo bonito que es. Espero que os haya gustado, cualquier cosita ya sabéis que en los comentarios me lo podéis dejar y yo siempre os contesto y nosotros nos vemos como siempre en el próximo review, unboxing, comparativa o lo que llegue primero. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.